ah si se siente el si se siente cabrón perdón perdón qué onda no carnal pues tengo que volver a subir por acá carnal nada todo chido pues o sea simplemente no brincando porque o qué amigos bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en el canal en el cual ahorita me encuentro en el centro histórico de la ciudad de aquí de gdl como pueden ver pues va a ser un vídeo nocturno ahorita vamos a ver qué horas son vamos a ver si se alcanza apreciar son las ya es la una de la mañana 0 con 56 o sea literalmente la una de la mañana ahorita lo que voy a hacer obviamente ya se lo saben va a ser adentrarme al centro este ya estuve recorriendo todavía no acabó el vídeo todavía no acabó el recorrido pero pues vamos a darle espero todos todos marche bien como lo ha sido hasta ahorita vayan apoyando el vídeo ya se lo saben este la neta los vídeos nocturnos no siempre me gusta hacerlos porque pues aquí sí se siente la vibra gacha pero pues a lo que he grabado pues todo chido verdad que ahorita el centro si está muy muy solo casi casi no se ve personas pero pues vayan comentando qué es lo que andan haciendo mientras están viendo mi vídeo tengo esa duda güey que andas haciendo perna este muchos me comentan yo ando comiendo yo ando cenando yo ando me ando bañando hacen un chingo de cosas mientras ven mis vídeos no sé cómo chingados hacen para ver este mis vídeos pero bueno pues vamos a comenzar con esto vamos a ver cómo se pone lo que sí les digo es que apoyen el vídeo porque si va a estar cabrón además que nada la ruta y pues ya nada comenten creo que andan haciendo dicen que yo corazoncito así que pues vamos a darle este vídeo va a estar perrito ok plebada vamos a empezar ya con este vídeo güey vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal se pone ahorita ya ven ahora es la 0 con 49 minutos ya es la 1 de la mañana este no se lo alcanzan a ver güey literal y está totalmente solo güey esta madre güey pero solo güey y ahorita lo que he visto en este transcurso que llevo grabando es a mucha gente en situación de calle carnal o sea literalmente es a mucha gente en este transcurso que no se puede hacer es esta cabrón güey en pocas palabras y 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 vean vean está totalmente todo solo o sea ninguna persona a esta hora o sea sí pero muy raro lo que más ves a estas horas son los la gente que que vive en la calle verdad de un templo aquí y y así se siente si se siente cabrón vamos a darle para acá vamos a ver con qué nos encontramos el arbolito de navidad que no debe de faltar pues ya estamos en diciembre ahora me voy a adentrar para acá grabar videos de noche siempre ha sido un reto para mí ya que pues uno nunca sabe con lo que se puede encontrar en la vida nocturna de aquí de esta ciudad pero pues todo sea para traer buen contenido como siempre oh mierda güey literalmente era mierda oh qué asco no lo pisé vean aquí esta madre no sé cómo se reconozca a este monumento de aquí una persona dormida a la madre what the fuck lo que sí he visto es que hay mucha vigilancia eso está chido eso da un poco más de seguridad a esto vamos a adentrarnos ahora para acá vamos a ver qué con qué nos encontramos acá gente trabajando de noche de madrugada más bien perdón 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 que literalmente no fue mi culpa vamos a darle para acá lo que van a ver a continuación va a ser a bastante gente dormida lo cual no voy a hacer nada de ruido por respeto mira por la razón que me acabo de regresar es porque allá iban tres chavas tres mujeres y ya me habían visto y no quiero que que sospechen que yo las estoy persiguiendo y todo eso ¿verdad? para no asustar a la gente es por eso que me regresé pero bueno ahora sí vamos para allá si está cabrón eh la verdad que ver este tipo de cosas si te pone la piel chinita porque pues uno durmiendo muy a gusto en sus casas en su cama mientras otra gente pues está así en estas situaciones y uno se queja de muchas cosas cuando en realidad lo tienes todo wey techo comida tus papás etc wey pero bueno vamos ahora a bajar para allá vamos a ver un manual hola 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 a ver por acá aquí ya no hay salida bueno sí ni modo ah mi cuello ah mierda vamos a dejarla por acá ah si está cerrado no manches está todo solo se escuchan alarmas de bancos o de lo que sea pero se escuchan alarmas si está bien tétrico no carnal pues tengo que volver a subir por acá nada todo chido pues simplemente andaba brincando porque le ve le ve que wey cuánto cuesta una cámara de este no es cámara carnal es un radio un reloj no a poco se puede escuchar ahora hasta ahí wey a ver a ver hazle a ver no neta no carnal eh no o sea a ver bríncale como le hiciste ahorita como ahorita ahí ah si si quieres lo brinco carnal a ver ajala pues quieres que brinque o no pues déjame ir o que no no traes pompa no hay una feria ahí hay que nos hagas valer trae una de 20 nomas carnal no pompa ni una coca por eso trae una de 20 no sé si le sirven eh aguante pues que onda no nada pues eh no se hundean carnal es pues a la serie eh porque ahí pues estamos si haces ruido wey te va a doler eh aguanta pues no se hundean carnal pues que onda o sea literal no pues eh aguanta carnal no no traigo nada carnal eh aguanta eh se van a hundean o que eh a la vez wey tú no tienes a hundear o que eh aguanta carnal eh eh qué onda wey a veces a weee weee carnal no se hundean no se hundean aguanta aguanta carnal todo chido todo chido no aguanta carnal como que todo chido todo chido todo chido eh aguanta carnal eh a la vez acá a a a a a a a a Mierda, no mames, no mames. No puedo hablar, güey. Ah, se pasaron de lanza esos güeyes. No, güey, ya no vuelvo a salir a grabar de noche, güey. Ah, mierda. Ah, no, güey. Mierda. No, no, no. Ya no vuelvo a grabar de noche, güey. Literalmente sí está... Sí está bien cabrón, güey, salir a grabar de noche, güey. Aquí atrás de mí hay unos policías. Este... A lo que iba, güey. Atrás de mí hay unos policías, güey. No sé si decirles lo que acaba de pasar. Pero... No mames. No mames. No sé cómo chingados me escapé de eso. A su madre. A última hora los pedales... O sea, no sé cómo no me caían las escaleras. Yo creo que por la adrenalina que tenía no me caí. Pero al momento de montarme la bici no le atiné a los pedales y... O sea, literalmente toda la... La llanta trasera me raspó el pantalón y todo, güey. Me... 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 Me...